en función de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo, Efraín Benítez Popa, recibió la condición centro-martiano en el marco de las actividades en el territorio por el 170 aniversario del natalicio de José Martí y el 84 de la Central de Trabajadores de Cuba. Este reconocimiento lo entrega la CTC a quienes mantienen de forma sistemática el estudio del ideario del héroe nacional de Cuba y por una destacada trayectoria en las actividades del movimiento sindical. La Facultad de Ciencias Médicas es uno de los 10 centros en Granma que reciben tal condición y el único del Sindicato de los Trabajadores de la Salud Pública. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.